vamos primero a la atalaya esta para esta atalaya del tiro ahí arriba está el arma el Kevin si, esa es la atalaya de simpelización ay, que asco loco puto asco nene jajaja pero si que grabarlo joder jajajaja ese que grabarlo tio puto asco a ver si la cuestión es donde vamos ahora ¿donde vamos ahora? vale, es que hay varias sitios donde ir no ha dado ni tiempo que hombre, es que eso hay que estar preparado joder hay que estar preparado en plan mamá mira con la cámara y así mamá mira lo que tengo ¿quieres probar? jajaja vale, ahí, ahí venga, a ver cuál es la misión que tenemos que hacer ahora para... adora al favor reptante debe enfrentarse a la justicia no, escuchadme, escuchadme y que ya está y la criatura se la llevó vale ¿esa es seguro? esta, esta, esta perfecto un misdios los dioses existen calla serpiente que pasa aquí llevaremos ante la justicia a esta malvada no es cierto lo que dicen creen que sacrificé a mi ligeia a la criatura del bosque cierra tu maldita boca esta mujer perversa está con pincha yo creo que está asustada por favor la criatura se llevó a ligeia si muero quien la sal... vale, yo la salvaré vamos a buscar a la criatura y nos darán las llaves o tal vale vale si el favor reptante cuidado la gente la joven viene conmigo ha hechizado con ciudadanos protejamos la ciudad estos intrusos tienen escóndete en el templo yo uff vamos ahora tenemos que ir sobraísimos con este nivel este nivel arma mejorada sobra muchísimo tenemos un arma que ahora mismo nos da poder de fuego sin sin haber eh... nada llevo nueve minutos tío pero realmente empezar a empezar llevo nada acabo de acabo de empezar ahora mismo porque he estado poniendo la lavadora haciendo cosas domésticas como tal como un buen hombre de migas vale capitán fuera vale vale vas ahí ven hola hola colega ven para acá capitán ven para acá hermano buenísima tenemos que hablar ahora con las mujeres pero primero vamos a reventar a este mercenario venga para tu casa fiera a ver dónde no hombre sí como que no tío estaría bueno joder Venga, pues nada, otro que hay que hacer limpieza. Venga, limpieza el pasillo 15, por favor. Ha venido un mercenario nuevo. Pasen por el pasillo 15. Para acá. Eh, que vas a beber ni que nada, crack. Ven para acá, anda. Venga, a tu casa. Otro mercenario limpiado. Se va zumbando. Vale, hablamos con la mujer. Ya tenemos el camino limpio para supuestamente conseguir el artefacto. Y vamos a descubrir la Atlántida, la maravillosa Atlántida. Y el último directo, espero, creo, de... ...de Assassin's Creed. Me gustaría poder dirigir... Me llamo Briz. Alexios. Ligeia me está... Vale. Entonces no... De nuestro santuario, las ruinas... Y te sorprende que se la haya... Perfecto. En la ciudad corremos peligro, tenemos que ir. Uh, mercenario ahí atrás. Vamos a pasar del mercenario. Lo que no entiendo, si me he matado a dos, ¿por qué no he limpiado... Eh, ¿por qué no se limpia el nivel de mercenarios de abajo, tío? Sabía que había que montarse en el caballo. Vámonos. Tenemos ahora mismo una armadura brutal y encima mejorada. Por lo tanto... A nivel 47 no creo yo que tenga muchos problemas a la hora de... A la hora de terminar ya con este artefacto que nos queda, tío. Creo y espero que no. ¿Qué tal la mañana, tío? ¿Cómo ha ido... ¿Cómo ha ido la mañana, tío? Aquí hemos estado antes, creo ya. Saca el látigo, saca ahí el látigo a hierro. ¿Qué hay que hacer? Vale. Sigue a... Brille hasta la guardia del pavor reptante. Vale. Vamos a seguirlo por ahí, a ver qué... Ahí tiene que ser donde pone 185. Seguro. Señora, pero corro un poco más, ¿no? Tengo prisa. ¿Qué les pasa a los árboles? No debería estar aquí. Sí, efectivamente, aquí es. Esta es la ubicación. Señora, dése prisa, señora. ¿Qué es este lugar? No hay nada de vida. Uf, me da miedo, ¿eh? En todos en el mundo del pavor reptante. Escucha. Hasta el sonido tiene miedo de lo que oculta la niebla. Uf, me está costando respirar. Hasta el aire está muerto. Hombre, por supuesto. Una y... Unas pocas. Unas etapas son tan reales que asustan. Unas pocas. Presión en sus rostros es de miedo. Destruye a todos los seres vivos y los convierte en piedra para que vivan paralizados de miedo eternamente. Eh, supuestamente lo que sería una medusa. Sí, es de piedra. ¿Cómo vamos a ver? No, 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 no. Nunca se encontrará con Caronte. No me digas, ¿sí? Pues bueno, pues nada, pues... Pues ahora veremos, tío. Vamos a ver. ¡Bris, espera! Vamos a ver. Malaca. Tendré que ir a por allá. Vamos a entonces a... Qué coraje, pero bueno. Llegamos. Llegamos tranquilamente, ¿eh? Vamos primero a limpiar esto. Ligeia, es ella. Alexios está viva. Vale, pues entonces tenemos que entrar. No debería estar ahí. Tendría que estar en mis brazos, su aliento, su olor. Vale, que no me cuentes tu vida, tío. Es culpa tuya, venga. Pero voy a solucionar esto. No, hombre. Tú no entres, que ya entro yo. ¿Qué me puedes contar de este lugar? Ligeia es una de las simples de misa. Entrenaban aquí hace mucho tiempo. En un foso de serpientes que supuestamente, según lo que estoy viendo, parece que tiene pinta de ser medusa. Bueno, que medusa es un ser mitológico, llamámoslo mitológico, con serpientes en la cabeza y tal. Y yo, buscaré el arroz. Yo digo que alguien nos... La poetisa Sabo. Nuestra favorita, Alexi... Date prisa. Llega la aldea de la cazadora de Kios. What the fuck, ¿dónde tengo que ir ahora? ¿Me tendrá que dar algún tipo de... Me tendrá que dar algún tipo de... De atuendo o algo. Ahora tengo que ir a... Tengo que viajar ahora aquí, tío. Bueno, y tengo este con nivel 50. Que ya de camino, si viajo... Joder, tío. Pues no, no esperaba esto, la verdad. Pero bueno. Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una cosa, miren. Sí, sí, sí. ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a terminar esto, vamos a hacer vida de rápido, no parece ser muy complicado, ¿vale? No parece que vaya a ser muy complicado. Sí, sí, tío, es que, digo, le voy a pegar la patada espartana igual que intenté hacer antes con el miembro del culto, pero no me lo he respetado, la verdad. Pero bueno, hubiera estado chulísimo que del tirón lo hubiera tirado, ¿vale? Las maté silenciadamente, sí, las maté, venga. Vale, vamos a meter el disco, vamos a entrar supuestamente con la medusa, ¿vale? Que es la última. Y ahora tiene pintada de que es el... ¡Briz, espera! ¡No! ¡Sifre ya! Nada, vamos a ir también a la colega. Lo que no entiendo, si no tenía el... si no tenía el esto, ¿cómo sabía? Fue de arrastra, vale, vamos a encontrar... ¡Briz! ¡No tienes ni idea de que estás! ¡Briz! A ver como narices... Vale, ahí hay cosas, pero no parece que sea muy importante. Venga. Va a matar a... Ahí está. A ver si ya nos cuenta algo, ¿vale? Ahí estará. Qué bueno, tío. ¿Se ha convertido? No, no puede ser. ¡Soy yo! ¡Voy! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Dios! ¡Uf! ¿Qué hago, bolio? Tendré que mover, ¿no? Supuestamente, porque eso... Eso... No lo sé ahora mismo. Ahora mismo no tengo... Imagino que cuando mate a los colegas estos... Ella se quedará sin escudo, ¿verdad? Efectivamente. Vale. No, tío, pero me coge siempre, joder. Sí, 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 tengo combate para 7 horas y media. Guau, puta locura, tío. Madre mía, ¿cómo pega esto, loco? Hostia, ¿cómo pega? Flipas. Flipa, ¿cómo pega? ¿Sabes? Es que no puedo esquivar, tío, no me dejas esquivar, qué putada. No, puta. No, no me digas, tío. Me hace mover más lento, no me termina de congelar. Vale, a mí no me termina de hacer efecto, digamos, eso. Venga, vamos a ver qué narices... Vale, perfecto. Vale, otro melo. Vale, ¿y el último? Vale, ¿y el último? No, tío. Vale, se ha atacado ya. Nos ponemos detrás de... Vale, ya le hemos endiñado. Vale, ya le hemos endiñado. Vamos a cambiar esto, a ver si le hacemos un poquito de daño. Vale, por aquí había flechas, voy a cogerlas, o sea la he cargado, no, hay flechas. Vale, vamos a cargarlo. Vamos a reventarlo fuerte. Oh, se mueve muchísimo ya, tío. Se mueve ya, muchísimo. No lo veo, ahí está. Vale. Joder, loco. No me vayas a joder ahora la marrana, eh. No, 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 no. Se mueve ya muchísimo, tío, qué coraje. Vale, acabamos de reventarla, perfecto. Acabamos de reventarla, el artefacto. Perfecto, pues estupendo. Yo digo que alguien nos recordará en tiempos venideros. Vale, nuevo grabado a imagen de Perseo. Muchísimas gracias, Amundrao, que vaya bien después el directazo. Muchísimas gracias por pasarte y por haberme mandado los tuyos nuevamente. Bueno, pues ya tenemos los cuatro artefactos, ya vamos a la puerta de la Atlántida. Está aquí abajo. Vamos a ver si la podemos abrir ya. Vamos a ver si la podemos abrir ya. Vamos a ver si la podemos abrir ya. Vamos a ver si la podemos abrir. Si es el contrario es ese. Vamos a ver si la podemos abrir. Vale, pues ahí está la puerta, vamos a sellarla supuestamente, voy a ver que nos encontramos por aquí. Vale, hay que poner los artefactos en sus cuatro sitios, ¿no? Venga. No sé, ¿fue difícil encontrar este artefacto? Bastó con no quitarle el ojo de encima. Adquiriendo contemporaneo, es decir, adquiriendo una voz. Vale. Me ocuparé de vuestras grabaciones, los humanos se han arzado de vuestros discursos. Venga, segundo artefacto. No sé si dentro de Atlántida habrá alguna misión. Oh, bien hecho. ¿Te costó mucho conseguir el artefacto? Su propietaria me hizo muchas preguntas. Tendrías que haber venido. Cada uno de los artefactos que estamos poniendo les estamos explicando lo que nos ha costado. Es decir, por ejemplo, el último le acaba de preguntar. Nos costó muchas preguntas, en plan, fue lo de la Esfinge, que nos hizo preguntas para tener que responderla. Sería el del Minotauro, ¿no? Por eso he dicho lo del Cabezón. Y este último es del Minotauro, es del Cíclope. ¿No? Bien hecho. Con este artefacto faltará menos para sellar el otro. No nos faltará nada. ¿Vale? En vuestra desesperada búsqueda de la inmortalidad, habéis ignorado lo obvio. Realizáis simulaciones para encontrar una en la que nada cambie, pero sin útil. El cambio vendrá. Y no solo el llamado fin del mundo que tanto tenéis. Os llamáis a vosotros mismos salvadores. Entonces, confesad. ¿Habría sucedido ese juicio final de no haber jugado a los títeres con el universo? A partir de ahora, yo me ocuparé de vuestras retransmisiones. Ya no lo representáis. Soy igual de Isu que vosotros, pero no voy a participar en vuestros abusos. La Aleteia esta es como si fuera el ánimos. Pero estas palabras de reprobación son preocupantes. Los dioses ya han discutido antes. Atenea y Poseidón compitieron por Atenas. Quizá Aleteia ganase el control de este lugar. Aventurero de Antaña, hice esta grabación para ayudarte. Siento si esto te resulta confuso. Pero si subimos varios pasados y futuros. Y sé que vendrás aquí más de una vez. Los otros precursores han cuajado tu camino de infinitos desafíos. Artefactos, criaturas. No quiero ni hablar del proyecto del Olimpo. Se les fue de las manos. No encontrarás una respuesta. Tu futuro depende de una multitud de decisiones que tendrás que tomar. Siento si muchas de ellas hayas dolido. El verdadero oráculo son las tragedias de los dramaturgos. Pero no desistas, por favor. Eres más importante de lo que imaginas. Y como tu bandora particular, solo tengo una última cosa que ofrecer. Esperanza. La desesperación no es nuestro único oliva. Eres como yo. Te rebelas contra el destino. No eres solo un mercenario. Eres un héroe. Aferra que a lo que sabes que es cierto y triunfarás al final. Tienes tu sitio en la historia. Eres dueña por derecho de todo lo terrible y hermoso que hay en el mundo. Tómalo. Se está dirigiendo a ti, portador del águila. Mis pervertidos dan fruto. Los mismos percusores demuestran el potencial de tu huinaje. Alete ya dice que puede ver el futuro. Varios futuros. ¿Será un verdadero oráculo? Erudito de antaño. Has alargado tu vida hasta un límite quebrado. Veo que te ocultas del mundo e intentas descifrar las palabras de otros precursores. Escucha mi consejo, por favor. Analizas las ecuaciones de la propia realidad. Has llegado más lejos que cualquier otro humano. Eso es increíble y terrible a la vez. Es evidente que la más pequeña dosis de comprensión cósmica puede distorsionar las mentes. Lo siento, los precursores no deberían haber compartido estos conocimientos. Vives en la oscuridad de la obsesión. Debes comprender que esta inquietud por el poder y los linajes no es tu verdadero legado. Los precursores de Anmaribuna se han aprovechado de tu intelecto tan eficiente para resolver problemas. Mereces algo mejor. Crea tu propio legado. Déjate tus descubrimientos matemáticos. Sean rayos que refulgan más allá de tu muerte. Por favor, erudito. Despeja tu mente y céntrate en la situación actual. Ahora mismo, posees un poderoso artefacto que ya ha extendido tu vida más de lo suficiente. Aunque te cueste desprenderte de él, es hora de pasarlo para que otros resuelvan las ecuaciones. No, no, mientes. No es una obsesión, es investigación. No sé qué está pasando. No sé qué está pasando, la verdad. Es una opinión, Pitágoras. Aunque creo que es una opinión muy razonada. Tú que viajas a través del tiempo, que no la buena por llegar tan lejos. Me alegra que compartamos este mensaje atemporal. Este fragmento de realidad. Estoy grabando esto solo para mí, aunque en el pasado no lo entenderán. Nuestras realidades simuladas se cruzarán antes o después. ¿O crees que de verdad estás aquí escuchando esta grabación? No es una recreación de la news. No forma parte de una simulación maya. ¿Hasta dónde llegan las ondas que hay en el agua? ¿Qué pasa? Hablemos de rebelde a rebelde. Las reglas de los precursores nos han gastrado durante mucho tiempo. Ahora hay nuevas posibilidades. Esta no es una era de control, sino de creación. He reunido a precursores afines para comenzar de nuevo. Dejaremos de interferir y empezaremos a facilitar. Desde tu punto de vista, los preparativos tardarán un plazo considerablemente largo. Pero podrás unirte a nosotros cuando estemos listos. Al fin y al cabo, te basta con pulsar un botón y ejecutar otra simulación. El Animus. Esto es una locura, pura fantasía. Donde pensaba encontrar sabiduría, solo hay oparatas sin ningún sentido. Pitágoras, tranquilízate. Quizá esta invitación fuese destinada a otra persona. No pierdas la razón por unas simples palabras. La puerta de la Atlántida, sí señor. Seguimos vivido y coleando. Antiguas revelaciones, otra misión. Ahora con Pitágoras. Pues sí, nos hemos pasado en cinco minutos sin hablar. La medusa, menos pipas. Y llevamos un reto escuchando a la letra y a esta. ¿Te encontraste la forma de hacerlo? ¿Y bien? El bastón, el bastón es la... Venga, es la hora. No puedo, aún no. No sé... No me quedaré aquí siempre. ¿Qué tal la tarde, tío? No quisiera quedarme encerrado. Todavía no puedo irme. Aún me quedan. Ese no era el plan. No dejaré que me des órdenes ni... Tu plan era cerrar este sitio para siempre. Y acepto. Eso fue antes de comprender lo que podríamos descubrir sobre la primera civilización. Si clausuramos este lugar es para que el culto no lo utilice para esclavizarnos. Eso importa más que tu busca de concibimientos. Si o qué, yo he visto que estaba antes ahí operativo. Lo he visto, tío. Aplastaremos al culto. Hay que clausurar este sitio. ¿Lo clausuramos o me llevo la vara? ¿Qué hago, tío? ¿Qué hago, loco? No sé qué hacer. ¿Clausuro? Voy a clausurar, tío. Da igual lo que haga, ¿no? Es demasiado peligroso dejar este sitio. No lo ibas a comprender. Tu orgullo nos saldrá muy caro a todos. No es por orgullo. ¿De qué sirve aprender si condenas a toda la humanidad en el profeso? Precisamente lo que tratabas de impedir. Es cierto. Aunque salve la humanidad directamente si lo tratabas de sí misma. Me está rayando, ¿eh? Ahora esta es tu carga. El destino de la humanidad se decidirá por las elecciones que hagas. Lo comprendo. Alexios, elige bien. Guau. Lo maté ya. Bueno, supuestamente porque era la hora de irse. Imagino. Llevaban nota. Pitágora llevaba ahí ya 500 millones de años, ¿sabes? Pitágora tiene más años ya que el fuego. Así que no... No sé. Vale. Pues... Vamos a sellar la Atlántida, efectivamente. ¿Qué ocurre? La Atlántida es peligrosa. Lo mismo, ¿no? Puedo clausurarla. ¿Ah, sí? Joder, tío. Pues hubiera estado chulo. Y te hubiera dado más experiencia, ¿no? Uf. Pues menos mal, loco. Menos mal. Así no se dilata. Sí, sí, mejor. No, no, ya. Ya no. Vamos a interactuar. Todo en orden. Pues... ¡Ábrete, Sésamo! Hay muchos, hay muchos de las sombras, pero... Porque se han quedado de los del... Como no hice una RISE, hice un HOT, se han quedado de antes. Están por ahí en las sombras. Closer también hay unos por ahí en las sombras. ¿El Ártico? Chira, Cicineco, Tone Star. Este descubrimiento te convertirá en una heroína. ¿Ves la vara por algún lado? Aún no, pero aún queda más por explorar. La encontraré. El mecanismo debería estar abierto. ¿Qué pasa? No lo sé, Laila. Voy a mirar mis notas sobre los isu. Ah, ya veo. Falta un arte en este. Es hora de deshacer en tu el dos. ¿Y qué hago ahora, loco? Hay que subir para allá arriba, supuestamente, ¿no? Venga, Lara. Totalmente. Acabamos de empezar el... El Tomb Raider. Acabo de cambiar. Qué grande. Leila, ese pilar tiene pinta de ser móvil. Esos pilares parecen tener espejos encima. Si logras manipular esos haces de luz, puede que invinen algo importante. Qué luz tan brillante no puede estar aquí por casualidad. No sé si lo estoy haciendo mío o no, ¿eh? Un poquito más. Vale. Y la cuestión es, ¿cuál es el último? No sé si es este o no. Vamos a ver si fuera este. Vale. No sé qué están esperando de nosotros, la verdad. No sé qué están esperando de nosotros. Pues no lo sé, tío, ahora mismo. Me tiene... Súper rayado. ¡Va! ¡Braker! ¡Hello da, tío! ¿Qué tal? ¡Oh! Ah, pues mira, acabo de hacerlo. ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¿Qué tal, tío? Bienvenido. ¿Cómo ha ido el directo, tío? Dale ahí un Zarty, una polla al señor Breaker, tío. ¿Qué tal? Muchísimas gracias. Bienvenidos a todos los que venís de parte del señor Breaker. ¿Cómo ha ido eso, tío? ¿Qué tal? Aquí nosotros estamos terminando ya, estamos terminando ya, por fin, el Assassin's Creed. Que parece que va a acabar ya. ¿Qué tal, tío? ¿Cómo ha ido el directo? ¿Dónde está? No me digas, loco, pues eso es un problema, tío. Lo segundo es más problema que el primero. Va a haber que incitarlos, tío. Va a haber que regalarle algún libro de... de Kamasutra o algo de eso, tío. ¡Eso sabio! ¡Oh! Es el que sabe, que no sabe nada. Un buen amigo me lo dijo una vez. Imposible. ¿Alexios? Sí. Antes me llamaban portador del águila, pero... Ícaro ya no está. ¡Te he estado buscando! ¡Pero no puede ser! ¡Esto es! En realidad no me buscabas a mí, ¿verdad? ¡El artefacto ISU funciona! ¡La vara de Hermes Trimejisto! Seguro que tienes muchas preguntas, Leila. ¡Oh! ¿Sabes mi nombre? Quizá me lo dijeron los dios. ¡Quizá el fin de oreja es! Perdón. He venido aquí con un propósito. ¡Encontrarte! Tengo tu lanza. ¿Quieres que... ¡No! ¡No! La usé para derrotar enemigos que Heródoto no podía describir. Me acabo de quedar flipadísimo. ¡Venga, vamos a necesitar la vara! Tengo tanto que contarte. ¡Esa vara es importantísima! Pues Breaker, tío, ya te digo. Bueno, disfruta del final de Assassin's Creed. Si no vas a jugarlo, este ya es... Creo que es el final más próximo. Y bueno, los que venís ahí en la sombra... ¡Bienvenido! Espero no spoilearos mucho. Orden, caos... Si solo triunfa uno de los dos, el mundo se acabará. Traté de poner fin al caos y solo conseguí llevarnos a la ruina. Yo trabajaba para la orden. Ahora, para la libertad. ¡El caos! Itágoras tenía razón. Eres la clave de la profecía. Tú restaurarás el equilibrio, Leila. He peleado... en demasiadas guerras. He visto morir... a demasiada gente. Yo trabajo para comprarme el Pokémon, hombre. Para eso trabajo, carajo. He terminado de un confín a otro de la Tierra. Esto... te pertenece ahora a ti. ¡Buah! No creo, ¿no? ¿De verdad? ¡Oh! Provéndeme una cosa. Lo que sea. Cuando acabes... destruyela. Destrúyelo todo. ¡Todo! 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 Loquísimo. Venga, hasta luego, Alexios. Sí, sí, flipando. Flipándome a yo. Qué locura, tío. Qué locura de final, eh. Venga, hasta luego. Flipándome a yo, tío. Hay tantas cosas de la historia que no he visto. Debería volver al ánimos y visitar a Alexios una vez más. Me tiré súper rayado, eh. No te voy a mentir, la verdad. Vamos a ver qué nos va apareciendo. Ahora mismo... Es una locura. Venga, hasta luego. No sé ahora qué ocurrirá, no tengo ni idea. Tú ya imagino que sabrás... Yo imagino que tú ya sabrás qué es lo que hay, pero... Ahora mismo estoy un poco... Perdido. Me ha gustado, me ha gustado otro oído. ¿Qué hacéis los dos aquí? Ya nos conoces, siempre siguiéndote. El viejo Heródoto se moría por verte. Te lo dije, Barnabás. Pera esconde un secreto. Uno que nadie puede desentrañar. Sí, un mundo perdido es muy posible. La Atlántida quizás exista. A mí me suena a Monsergas. Pero insiste en ello. Y tiene razón. La Atlántida existe. Gracias por la info. ¿Es cierto? Es increíble. Cuéntamelo todo. Bueno, es largo de contar. Un día te lo explico. Es muy complicado para una charla. No soy yo, ¿verdad? He demostrado ser competente. Estoy agotado, Barnabás. No le hagas caso. Cuando digas, te escucho... Quiero todos los detalles. No pasa nada. Pero no podéis contar nada de esto. Queda entre nosotros. Te doy mi palabra. Pero el mundo debe saberlo. Contaríamos el relato más asombroso de la época. Heródoto. Ah, vale. Entendido, pues. Sigamos adelante. Como siempre. Ha sido un... Parece un final un poco trolesco, ¿no? Hemos aprendido mucho. ¿No es así? Sábelo todo. Habla por ti. Yo sigo tras la verdad. Los dioses saben que no todos los mitos son ciertos. Vienen de los propios dioses, que son las fuentes más fiables que tenemos. Vamos a hacer un poquito ahí... No importa quién tenga la razón. Con la balanza. Como ya sabes. Como se mi diosa portadora del águila. Igual él también es inmortal. Pues claro. Esta ha sido una odisea. Muchísimas gracias por el follow. Bienvenida. Espero que lo pases bien. Y ahora tienes licencia para manquear. Muchísimas gracias por ese follow. Estamos callados porque estamos en el final y estamos escuchando lo que dicen o lo que nos cuentan. La destrucción de la Atlántida. Vale. Nivel 48. Vale. Salud y daño aumentado. Pues definitivamente entonces vamos a darle un puntito de habilidad por si nos diera a lo mejor algo. Que no creo que nos vaya a dar nada. Algún trofeito por ahí pendiente a lo mejor. Nada. Y esto tenemos las cuatro cabezas. Efectivamente. Pues nada. Aquí se quedó Assassin's Creed.